El Liceo acogió la entrega de premios a los participantes en los concursos de la campaña Oalcol Pensaporti organizada por la Concellería de Sanidades del Concello de Urnense. A través de una obra de teatro que se representó en varios colegios y de los trabajos realizados por los alumnos, se consiguió el objetivo de hacerles reflexionar sobre lo que representa el alcohol en sus vidas y las consecuencias de su consumo. En la actividad de teatro en la aula hicimos 59 representaciones, fueron 16 los colegios y los institutos que participaron en la, 1.500 alumnos y 75 profesores. Por lo tanto, la verdad es que estamos muy contentos como salió la actividad. Después, en otras opciones que teníamos para participar en concursos, teníamos contestando que fueron 527 participantes. Por otro lado, en el tema de expresándote, que con un máximo de 50 palabras se tenía que definir o representar, o que supoñe o alcohol para vos, fueron 26 os participantes. Por último, debuchando un cómic, fueron 13 os participantes.